Bueno, Silvio Román, presidente de la flamante liga del ramal jujeño de fútbol. Hoy sería la primera reunión ya del consejo directivo. Así es, Freddy. Hoy ya hemos llevado a cabo la primera reunión del consejo directivo. Bueno, vos tuviste la oportunidad de estar presente también. Está faltando gimnasia y oranes, que sin duda nos vamos a conversar durante esta semana para ver qué es lo que está ocurriendo, por qué no asisten a la reunión. Pero de todas formas, como te dije recién, le daremos el tiempo necesario. Es lógico también la situación de ellos, así que nos aflige, sin duda, a nosotros también la participación de ellos en el Federal B. Pero bueno, después tuvieron todos, incluido la gente de Atlético de la Arenal, que van a jugar este año en la Liga del Ramal. Ya se fijó la fecha de inicio para el 24 de abril, y de ahí el día anterior a las divisiones inferiores. Con, obviamente, eso ya queda a criterio de cada club, lo veremos más adelante también, si incorporamos al fútbol femenino. Sacando a Sociedad Tires Gimnasio y Río Grande, ¿cuántos clubes van a constituir en el arranque la Liga del Ramal? Son 10 clubes que vamos a arrancar sin Gimnasio y Río Grande. Yo creo que es un número importante, que es lo que, el monto, el número mínimo que pide el Consejo Federal para afiliar con Liga, 10 clubes, así que, con la expectativa también de que se sumen un equipo más, que vamos a esperar. Así que yo creo que el apoyo de los clubes a esta Liga del Ramal, que volvemos a hacer nosotros resurgir, es importante, tuvieron todos los presidentes de los clubes. Así que bueno, se fijaron los gastos administrativos, el importe del gasto administrativo, las cuotas de inscripción por categoría, para empezar ya a trabajar a partir de mañana con la confesión de los carnets, la solicitud de paz y toda esa parte administrativa que le corresponde a cada club. ¿Cuál es el monto para cada club, no es cierto, para tener el derecho de participar en este anual? Bueno, es el monto que se venía manejando hasta el año pasado, o sea, 400 pesos por categoría. Como todavía no tenemos nosotros la Comunicación Oficial del Consejo Federal, viste que los gastos de inscripción para el Consejo no se van a cobrar. Y después se fijaron 200 pesos hasta el mes de junio, a partir de ahí ya se van a cobrar 300 pesos los gastos administrativos. Y bueno, después se subió de 50 pesos a 100 pesos el pase de Interclub y queda pendiente, previo a las averiguaciones que podamos hacer, de cuánto podemos cobrar los pasos de Interliga. Bien, el Tribunal de Penas todavía no está constituido. ¿Hay personas que tienen allí en vista hablar para que constituyan? Mirá, el Tribunal de Penas todavía no lo tenemos nosotros constituido, pero una de las personas que sin duda nos va a seguir acompañando, ya he conversado yo con él, es Martín Zambrano, que ha hecho un trabajo excelente en estos dos años que estuvo con nosotros. Así que por lo menos una de las personas que va a seguir con nosotros en el Tribunal de Penas de Disciplina va a ser él. Después, bueno, ya conversaremos con el resto del Consejo Directivo a ver qué otra persona puede ser que integre el Tribunal de Penas. Claro. Se ha, creo que está aprobado, ¿no?, el nombre del primer campeonato que organiza la Liga del Ramal. Sí, yo creo que es un homenaje justo a una persona que, como decía yo hace rato, ha sido muy ligado al fútbol del club atlético, el polo de toda la vida. Un hombre muy luchador, incansable, bien discutidor a las reuniones de asamblea. Y que lógico, lo único que hacía era velar por los intereses de su club, que para eso él asistía a las reuniones. Y la verdad que uno, por ahí, y esto personal, lo recuerdo con mucho respeto, porque uno, con él, ha intercambiado muchas opiniones, a veces en tono elevado, con Celestino. Pero uno aprende, ¿no? Uno aprende cosas de todos los delegados en este tiempo que hemos estado en la Liga. Hemos aprendido mucho, de varios, de todos hemos tomado un poquito. Y de él, sin duda, nos queda también un buen recuerdo, una imagen que, obviamente, nosotros, o por lo menos yo, nunca nos vamos a olvidar fácilmente. Creo que el primer campeonato de la Liga Ramal lleve el nombre de Celestino Simba Cruz. Yo creo que eso es lo justo y han estado todos de acuerdo. Y bueno, nosotros también propusimos que la Copa Municipal de San Pedro también esté en disputa. Eso también, el intendente Julio Bravo nos dio una mano tremenda, nos estaba dando una mano tremenda. Nos conversamos con él, junto con José Torres, y así que la aceptó encantado. Por eso, entonces, el torneo se llama el torneo anual de la Liga Ramal Cueñez Fulcetino Simba Cruz, Copa Municipal de San Pedro. Bueno, una inquietud que siempre te comentaba por ahí, Silvio, era de implementar la entrada a socios, ¿no? Para diferenciarlo de, o sea, que legalmente entren, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien, nosotros, Freddy, eso lo conversamos, no hay ningún problema. Veremos los colores para hacer imprimir las entradas para socios. Como voy a decir, la verdad que el socio tiene que tener su beneficio también en los partidos. Lo vamos a hacer, no hay ningún problema. La mayoría es generar fondos, ¿no? Exactamente. Aparte que la idea es, como hablábamos con todos los muchachos, trabajar de otra forma distinta a la que lo veníamos haciendo. Aplicarle un poco más de responsabilidad, de seriedad en todo, que tenga que ver con la parte administrativa, en todo lo futbolístico. Así que, está buena la idea. Hay que, el socio, como decíamos recién, tiene que tener su ventaja también, para que pueda concurrir en las canchas. La idea es seguir sumando gente. Así que, ya veremos qué color utilizamos para distinguir la entradita de los socios del resto de las generales. Así que, por eso, vamos a conversar más adelante, no hay problema. ¿La próxima reunión? Sí, el lunes que viene también, a partir de hora 21, ahí ya veremos el sistema de campeonato que vamos a implementar. Muy bien, muchas gracias.